Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal Les tenemos los spoilers del capítulo 233 Del manga de Jujutsu Kaisen Y una vez más Lo repito y lo repito Pero este capítulo es simplemente increíble Ya que Gojo demuestra Por qué es el más fuerte de todos Ahora si ya creo que sin debate Podemos decir que Gojo Está rotísimo, es el hechicero más Poderoso de la historia Ya que en este capítulo al parecer Va a ser Gojo contra todos Así es, ya que Gojo Va a pelear contra tres al mismo Tiempo, debido a que lamentablemente Sukuna no estaba derrotado De hecho creo que ahora nosotros pasamos por vergüenza Al gritar el knockout de Sukuna Ya que ese se levantó bastante rápido Pero si fue un knockout porque vimos sus ojos blancos Aunque se recuperó muy rápidamente Gojo no aprovechó esa oportunidad O bueno, no pudo por Mahoraga Pero bueno, en este capítulo Las cosas se van a complicar para Satoru Parecieran perdidas Pero Gojo dice Espera, espera que esto no termina Y bueno, ya estaremos platicando Y analizando todo lo ocurrido en los spoilers Ya que el capítulo una vez más es sensacional Y afortunadamente la próxima semana Si hay capítulo Por lo que Es que ya siento que ya va a acabar esto Pero No sé qué va a pasar Y bueno chicos Sin nada más por añadir Comencemos Y muy bien De esta manera Iniciamos los spoilers Viendo como es que todos están muy preocupados Tras la aparición de Mahoraga Ya que obviamente Este escenario Pues no es que dé muchas esperanzas a nadie Bueno, lo intentamos Pero vemos como es que Yugi Es el único que mantiene la calma Y le dice Bueno chicos, tranquilos Sé que obviamente La aparición de Mahoraga Nos indica que ya se adaptó al infinito Pero aún así Puede ser que tanto en fuerza física Satoru como Mahoraga Estén nivelados Por lo que al menos en ese punto Todavía no tenemos que preocuparnos Además también Yugi Les recuerda Que Satoru Ahora puede curarse Y es ahí En donde interviene Shoko A ver Una pausa Que quiero hacer aquí Solo para mencionar Parte de lo que se nos muestra En las viñetas Es que A los pies de Shoko Vemos un montón De cigarrillos Por lo claramente Nerviosa que está Pero es que Se me hace muy interesante Que se nos muestre Justamente esta escena Terrible Pobre Shoko Está súper preocupada Pero lo entiendo La verdad La situación Es demasiado estresante Pero bien Ahora sí Vemos como es que Shoko Le contesta a Dori De que a pesar de que ahora Satoru puede usar otra vez La técnica inversa Ya que utilizó rojo Su cantidad de producción De energía maldita Se está disminuyendo Por lo que Al igual que esto La curación de Goyo Es mucho más lenta De lo normal Algo que claramente Podría dificultar Las cosas en este combate Contra Mahoraga Es así como llegamos A uno de los puntos Que me gustó más Del capítulo Ya que directamente Se nos dice Que es la primera vez Que el narrador Dice que siente Que Goyo Puede llegar a perder Debido a que Nunca nadie había pensado Una idea tan descabellada Como esta Pero aún así Se nos menciona Que la última vez Que Goyo sintió Algo como esto Es decir El peligro inminente De que tal vez Puede llegar a ser derrotado Por su combatiente Fue en el combate Contra Zenin Toji No mames Casi me cago del susto La verdad es que El que mencionaran Este combate Me gustó mucho Y es verdad Ya que obviamente Este combate Fue muy complicado Incluso si es que No hubiera despertado La técnica inversa En ese momento Pues obviamente Hubiera perdido Contra Toji Ya que preparó Muy bien las cosas Y en esta ocasión La gran subida de poder Que tiene Sukuna Debido a la absorción De la técnica De las 10 sombras Es lo que le está Complicando mucho El escenario Ya que Lo que más me encanta De esto Es que si realmente Sukuna se hubiera Enfrentado a Goyo Como estaba en un inicio El hecho de que Goyo Dijera que podía Derrotar a Sukuna Era verdad Y Hermoso Aquí un aspecto Que debo comentar Es que Observamos que Una vez más A pesar de las condiciones Que Sukuna estaba noqueado Y solo quedaba Mahoraga No se ve ninguna Intención de ayudar A Satoru Goyo Y por lo que vamos A ver más adelante Parece ser que Nadie tiene intenciones De ayudar Yo creo que Goyo dejó bastante Claro que Mientras él esté En pie Nadie vaya Probablemente les dijo Ustedes son inútiles Son seres inferiores Me van a estorbar Así que Mientras yo esté peleando No quiero que nadie Se meta Probablemente Les dejó la instrucción De mínimo Estén atentos De los alrededores O sea Si entra alguien más A interrumpir Ya ustedes Pueden intervenir Pero yo creo Que Goyo Dejó instrucciones Claras De no entren O sea No importa lo que vean No importa lo que pase No entren a la batalla Porque obviamente Podrían ser una distracción Para Goyo Y él va a estar Totalmente concentrado En su enemigo Así que De primera instancia Pareciera que no van a llegar Refuerzos Como lo he visto En este punto Descarto prácticamente Los refuerzos A partir de ahora Creo que Goyo Quiere resolver todo Por su propia cuenta Y está bien Porque creo que es también Su orgullo De ser el hechicero más fuerte El hecho de decir No importa las condiciones No importa Contra quien tenga que pelear Yo voy a ganar este combate Este muchacho Me llena de orgullo Ese es Goyo Ese es Goyo Sin duda alguna Y es que la verdad Creo que todo esto Sucede claro Mientras sean Poderes del mismo Sukuna Los que salen Porque a pesar De que sean maldiciones Y que actúen Como un nuevo combatiente Siguen siendo parte De su cuna A diferencia de por ejemplo Si entrará Kinyaku Con quien podría suponer Que probablemente Si les dijo Oye Pues no lo dejen Entrar tampoco De alguna forma Se tiene que acercar Así que probablemente Lo van a detener Antes de que llegue O algo por el estilo Pero bueno En esta ocasión Si es obviamente Al ser chikigamis Y que sean del mismo Sukuna Es justamente Lo que les hizo decir Bueno no vamos a entrar Al combate todavía Y es que sabes Algo que me llama la atención Es que en este momento Si quien ya cuenta Con su dominio Se revienta los dos Porque ninguno puede usar dominio De hecho imagino Que el propio Yuta También podría destrozar Ya a Sukuna Porque pues Sukuna No tiene dominio Entonces Si activas el dominio Pues puedes reventar A Sukuna Satoru dijo No Pero no 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 Satoru no quiere O sea Como dices El no toma el handicap Que nosotros Oye está usando los poderes No 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 Sukuna dice Es uno contra uno Esas son sus habilidades Y yo lo voy a derrotar Con todo Yo lo respeto Si Pero a ver si no le cuesta A Satoru Pero aún así Es good Es good Es de esta manera Ahora si continuando Con el combate Que vemos que Goyo Intenta golpear a Mahoraga Y tras esto También hace la utilización De rojo Para intentar acabar A Mahoraga De un solo golpe Pero Aquí las cosas Comienzan a ponerse feas Debido a que Sukuna Regresa Hijo de De perra Aún sigues con vida Y a pesar de que si Es como que ya está Consciente otra vez Creo que yo Yo marcaría como derrota Lo que pasó en el capítulo Pasado Porque como dices Sukuna Tenía los ojos blancos Por lo que yo digo Que al menos un segundo Se desmayó Claramente Si no hubiese Claramente Si no hubiera estado Mahoraga Interviniendo Esta situación Podría haber terminado Diferente Debido a que en ese lapso Es decir En ese segundo En el que Sukuna Se desmayó Entonces Goyo lo hubiera acabado Pero en esta ocasión Pues no se pudo hacer Por la intervención De un tercero Como lo es Mahoraga Pero bien De esta forma Es como vemos A Sukuna Utilizar el escape De conejos Para crear confusión Y distraer a Goyo Quien no puede acertar Su golpe contra Mahoraga Es así como observamos Que Mahoraga Vuelve a adentrarse En las sombras Y Goyo se da cuenta De que actualmente Sukuna está protegiendo A Mahoraga Ya que lo está usando Estratégicamente Poniendo a Mahoraga En el papel de la ofensiva Pero es bastante interesante ¿No? Porque ahora que Mahoraga Ya está adaptado al infinito Pues Sukuna aún así Intenta protegerlo Porque sabe que es Su carta fuerte Y la cual lo va a llevar A la victoria Aunque si me causó Bastante curiosidad Del hecho de que Sukuna Protegiera a Mahoraga Siendo que se supone Que ya se adaptó Al infinito Y Rojo no le tendría Que hacer nada Y de hecho Vamos a ver posteriormente Que Rojo no le hace Prácticamente nada Entonces sí me llamó La atención Dije o no se ha adaptado Todavía no Pero al final de cuentas Parece que sí Entonces Pero es que Sukuna dijo No, no, no Yo ya vi las cosas raras Que hace este tipo Dice nada más Lo dejo actuar una vez Y ahorita me suelta Una técnica secreta Dice pero no Sukuna Tranquilo No es que Goyo tenga Eso no podría pasar No, no, no Pero bueno Regresando al combate Ahora observamos Como Sukuna Usa un extinguidor Para crear una especie De pantalla de humo Para poder atacar Desde ambos lados A Satoru Goujo Observando que Mahoraga Ataca desde arriba Ya que lo vuelve a aparecer Otra vez Obviamente regresando Al combate Mientras que Sukuna Se prepara para atacar A Satoru Con una postura Bastante familiar Ya que el propio Shoso La reconoce Diciendo que esa es Sangre perforadora Así es Esa postura Que hace así Para lanzar El proyectil A máxima potencia Pero en esta ocasión Lo que hace Sukuna Es lanzar un proyectil De agua Así es También con mucha potencia Pero siendo agua El cual a pesar De la técnica De infinito de Goujo Al parecer Si le causa daño En el brazo Ya que Satoru Intenta bloquear El ataque Pero si se ve afectado Y es aquí Donde se descubre Algo impresionante Ya que al parecer Sukuna puede usar La técnica De sus Shikigamis Así es Es una cualidad Que ni Megumi Habría soñado En ningún punto Es una verdadera locura Que Sukuna puede utilizar Todas las técnicas De Shikigamis Y aquí vamos Con un punto Que técnicamente Debería ser posible Y es que Sukuna Podría utilizar La adaptabilidad De Mahoraga En algún punto Obviamente Supongo que tal vez Debería pasar Por el mismo proceso Para adaptar Su propio cuerpo También a los ataques Pero aún así Se me hace interesante Que las 10 sombras Tengan esta capacidad De hecho A final de cuentas Creo que el portador De la técnica De 10 sombras Si se puede volver En un ser Totalmente poderoso Si es que absorbiera O controlar La técnica De las 10 sombras Sería una verdadera locura Y nos demuestra Parte del potencial De esta técnica Y como Sukuna Hay que reconocer Que es un crack Con una técnica Que apenas está recibiendo Y nos demuestra Que Megumi Es un simple novato ¿No? Porque lo que se podía hacer Es impresionante De esta manera La batalla continúa Observando que al parecer Satoru menciona Que Sukuna Ya puede usar Los otros Shikigamis Y sus técnicas Debido a que Mahoraga ya está adaptado Ya no tiene que preocuparse Por seguir adaptándolo Ya que antes Eso lo restringía Pero en este punto Sukuna puede utilizar Todo el potencial De la técnica De 10 sombras Sin ninguna restricción Y obviamente Las cosas se complican Y justamente En este momento Después del comentario Observamos la aparición De un nuevo Shikigami El cual al parecer Está llamado Shimera Beast Y hay algunas dudas Con este Ya que todavía faltaba Un Shikigami Por revelar Al menos Hasta donde tengo entendido El problema Es que parece ser También una especie De mutación De varios Shikigamis Y ya no sé Si es un nuevo Shikigami O realmente Es una combinación De Shikigamis La verdad La verdad es que El caso De que se llame Shimera Es como Kimera Es decir Podría ser Una amalgama De Shikigamis Eso me suena Bastante lógico Ya que obviamente También hay que considerar Que los otros Shikigamis No son tan poderosos O sea No están al nivel De Sukuna O Mahuraga Y probablemente Sukuna Para emparejar La situación Y tener un refuerzo Poderoso Pues invocó A una Kimera De Shikigamis Para que así Tenga varias habilidades Y tenga El poder suficiente Para meterse En este combate De cualquier forma Ahora si La batalla Comienza En 3 contra 1 Ya que Sukuna Tiene sus 2 chambelanes Así es Como muchos Lo habíamos dicho Sukuna Está recibiendo El poder De las 10 sombras Que a final de cuentas Es suyo Ya lo sabemos Pero es 3 contra 1 Maldita sea Gojo Parece estar Contra las cuerdas Oye No te rindas jamás ¿Cierto? Seguiría todo el día Digo yo tipo Podría hacer esto Todo el día Es como de Usted es contra mi solo Igualmente está De esto es injusto Para ustedes Pero bueno Después de esto Pues Gojo Precisamente lo demuestra Ya que vemos Como los 3 Se lanzan Contra Satoru Y a pesar De que parecería Ser una masacre Pues no lo es Porque Satoru Gojo Logra esquivar A todos Y mantener El combate Contra estas 3 bestias La verdad es que Satoru demuestra Una vez más Que es Dios E incluso Entre todo El combate Observamos que Gojo Se las arregla Para lanzar Un ataque de rojo Contra Majoraga Esta vez Impactando directamente En el Pero lamentablemente Como era de suponerse Majoraga ya se encontraba Adaptado al infinito Por lo que Este rojo Apenas si le causa Un daño mínimo A Majoraga O sea no va a pasar nada Con este ataque De esta manera Observamos que A pesar de que Las cosas parecieran perdidas Gojo Gojo finalmente Sonríe Diciendo que Debido a que Rojo no funciona Tendrá que utilizar Eso Sin revelar Exactamente A que se refiere Con eso Aunque se nos dice Que es una técnica De vacío Ilimitada El para que Cosa de quien Y realmente Pues no se que Significa exactamente Algunos dicen El famoso Púrpura Otra vez Que habíamos Debatido un poquito Porque algunos dicen Majoraga solo se adaptó A azul y rojo Pero a Púrpura no Y yo digo No yo creo que A Púrpura si se adaptó Pero honestamente No estoy muy seguro En este punto Aunque honestamente El hecho de que Haga referencia A tengo que utilizar Eso Además de que Se nos dice Que es un plan Secreto de Gojo A final del capítulo Me hace pensar Que vamos a ver Algo diferente De su parte Será que Los demás colores Van a ser desbloqueados Eso sería God Aunque también Habla un poco Del vacío Hay que recordar Que su dominio Se llama vacío infinito Así que podría Tener alguna relación Con esta técnica Del vacío infinito Podría ser como Púrpura Pero Utilizando propiedades Del vacío infinito O también podría utilizar Alguna propiedad De la prisión confinadora Que sabemos que aprendió Por ejemplo La reducción Tal vez ahí pudo aprender Algo sobre el sellado O algo por el estilo Y esa técnica Quiera usarla Contra Majoraga No lo sé Pero Satoru Gojo Nos demuestra Una vez más Que es El más perrón aquí Y bueno Al parecer Va a acabar con Majoraga Yo creo que Si va a acabar con él Aunque tomando en cuenta Que no utilizó Púrpura También hay que suponer Que Satoru Gojo Está muy desgastado Así que si logra utilizar Esa técnica Que menciona Probablemente va a estar Muy débil Para seguir con el combate O al menos eso creo Que ya no sé con Gojo ¿No? A lo mejor Y Sukuna saca Más chiquigamis Y Gojo se las parte A todos No sé Qué vaya a pasar Pero personalmente Creo que Gojo Merece ganar A ver Soy fan de Gojo Lo sé Pero creo que Le ha demostrado Ser superior En prácticamente Todo el combate Sobre todo físicamente Creo que En combate físico Una vez más Aquí se demuestra Que le da 10 vueltas A Sukuna Porque está peleando Con 3 al mismo tiempo Esquivó a los 3 Y contraatacó O sea No utilizó el rojo En alguien más Porque no tiene sentido Tiene que acabar Con Mahoraga primero Para después Este Pues acabar a los otros Entonces por eso Por ejemplo No atacó Al otro chiquigami Porque lo desaparece Y ya después Puede generar más Sukuna Así que no tenía mucho sentido Tiene que acabar Con Mahoraga Y el hecho de los refuerzos Como dije Me sorprende Pero yo sigo Empeñado en que Tal vez no van a llegar Porque yo creo Que el momento correcto Era cuando estaba Mahoraga solo En lugar de un 3 contra 1 Contra Gojo Le hubieran hecho un 3 a 1 A Mahoraga Además Sukuna Está sin dominio Es lo que digo Ahorita si llega Yuta Este O si llega Kashimo y demás Pues se revientan a Sukuna Pero parece ser Que eso no es parte del plan Y Creo que es Explícitamente Una decisión de Satoru Gojo Entonces vamos a ver Que es lo que pasa aquí Pero la verdad es que El capítulo está genial Y Yo creo que Ya el próximo capítulo Podríamos estar viendo Una conclusión Estoy Nervioso Pero yo creo que sí Porque Pienso que ese ataque Final de Gojo Ya lo va a dejar Casi totalmente desgastado Creo que será Como el último impulso Entonces vamos a ver Que pasa Pero bueno De esta manera Es como terminamos Los spoilers Espero que les haya gustado Mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de dejarnos En los comentarios Que les pareció Este episodio Y que teorías tienen Además no olviden Que próximamente Traeremos la review También Y tampoco olviden Compartirlo con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar De los spoilers Y ahora sí Sin nada más Por añadir Bye bye Adiós Adiós